Por si alguno todavía desconfiaba, por si alguno todavía seguía con dudas, Fabricio Romano ya lo ha confirmado y dentro de las próximas horas habrá un comunicado oficial, pero ya es un hecho. Lionel Messi se marcha a la MLS y jugará en el Inter de Miami. Un contrato que no solo consiste en unos 40 o 50 millones de dólares por temporada, sino que además también tendrá ciertos porcentajes de ganancias en acuerdos con marcas como Apple por derechos televisivos, ciertos porcentajes de ganancias también con Adidas, negocios inmobiliarios, e incluso tendrá la posibilidad de tener su propia franquicia dentro de la MLS, evidentemente en un futuro, así tal cual como pasó con David Beckham. Por supuesto, también será la gran imagen de la próxima Copa América 2024 y de la Copa del Mundo 2026, ambas a jugarse en Estados Unidos y todo esto sumado al peso que también toda su familia en esta decisión desembocaron en esto, con Messi llegando al Inter de Miami. Evidentemente, creo que a Messi le sobraba el nivel para seguir jugando dos o tres años más en Europa, pero convengamos que más allá de esa utópica posibilidad de que Messi llegara al Barcelona, otra oferta sólida y realista por parte de algún club europeo, no hubo. Y no porque no lo quisieran, evidentemente cualquier equipo del mundo quisiera tener a Messi, pero así como pasó con Cristiano en su momento, son jugadores de cierta edad y con exigencias contractuales tan altas que la cantidad de equipos con posibilidades reales de permitirse traer a jugadores de este tipo son muy pocos. En conclusión, las dos únicas opciones sólidas y reales que tenía Messi desde hace ya un tiempo eran al Gilal e Inter de Miami. Y me parece que, más allá de los millones de Arabia Saudita, el estilo de vida que puede tener Messi y su familia en Miami terminó inclinando la balanza. Algunos aceptarán y entenderán la decisión de Messi, otros la entenderán, pero estarán considerablemente tristes, algunos capaz no entiendan absolutamente nada, y seguramente habrá un minúsculo grupo de personas que seguirán tratando de demostrar su absoluta carencia intelectual, queriendo implantar un nuevo y estúpido debate sobre, qué sé yo, cuál liga tiene más nivel ahora, la liga de Arabia Saudita o la MLS. Bueno, es lo que hay. ¿Qué opinan ustedes? Gracias por ver el video.